se reanuda el encuentro el marcador está 2 a favor de don barra y las niñas y el sabor 4k 1 2 1 hola hola tía vaca ya le dije en todo tía vaca no decía bichaba que merece un castigo y merece un castigo mire yo que usted en su casa allá le dijera a su mami para que la castigue porque eso no debe de ser así cuando uno hace una promesa tiene que cumplir la verdad así es y si yo prometí saludarlo a usted como tía vaca la voy a sudar como tía vaca buena teta y salgan de la cancha mucha salgan de la cancha salgan de la cancha pena buena buena suya y la prima esta prima y por qué tanta violencia hija bien dormí bien dormí a los locos de la chana acuérdese amigas cuantos quedamos para la señora a la barba al lado estamos bien muchachos 1 2 1 vamos equipo que fue que fue y que te montan encima y en sonia bárbara sonia distancia bien a pepa así se para pepa así se le pega pepa y más grande este brazo que se ve y todo bien sonia se le monta faltó un faltón como no le gusta y usted directo o doble cuídate los amigos buena uy 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 pepa es la que si va a su hermano yo creo que la buena ya no le llegan es que hubiéramos tenido la teta al principio no 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 me tengo goles no juegan bien va y bueno no todas camaradas pero sirven de pelota yo vas a la vez y usted juega entonces porque me pone la camisa de cuatro gap pues no 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 se puede con la amiga pero no se puede póngase la entonces quiere jugar si quiere que divertimos venido a ganar ni a perder distancia mano el enorme buena norma uy 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 casi casi norma en la norma pégale apúntele ya las tenemos de tipo ya las tenemos suya pepa buena pepa huy pepa casi pepa suya sonia falta falta llego en suya a la cancha suya está en la cancha no entendió no entendió el chiste asistencia don barra sale dos minutos ya va uno y medio y no se puede sustituir usted no se puede vamos sonia que barbaridad pégale pepa uy 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 papá si estuvo así camarada así ya está floja tranquila no emociones acuerden con un amistoso no se enojen no se emocione portera ya pasaron dos minutos de que le expulsaron mucha para meter a otra uy uy levántese ay 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 es que se cayó la norma es que tenemos unos menos camaradas porque nos expulsaron a la sonia pues sí pero dos minutos dije que la sacan sale dos minutos hasta la roja es que salen cinco minutos pero la roja amarilla se hizo por dos minutos ah pues así juega hasta árbitro bien bien pepa bien pepa que entra ya dice sonia que cambio tenemos ahorita mucha hay otra pégale pégale es de ustedes azules es de ustedes azules yo voy a jugar yo yo que otro cambio tenemos mucha yo voy a jugar yo yo que otro cambio tenemos mucha que otro cambio tenemos mucha que otro cambio tenemos mucha que otro cambio tenemos la maruca si va la niña lidia no puede la maruca no puede no lo trajeron dicen no lo trajeron la mía y poder jugar y pero puede jugar 3131 el encuentro 3 a 1 para suya y calmada 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 árbitro la cancha y casi casi de esquina esquina casi casi pasó de la mitad y pasó pasado no tiene nada quisieran está dramática sale por dos minutos es un poco emocionada nerviosa nerviosa así casi la próxima sale aprovechen los dos minutos de la expulsión y yo la aprovechaba me hicieron un bien sonia y la es igual que no juegas y y si juega de verdad la tía vaca bien yo nunca la milena juega bien de que juega defensa bueno casi casi elena como ya más oiga christia 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 árbitro cambio cambio cristia cambio cristia para milena que su hermana 31 equipo vamos perdiendo pero hemos ganado en sabiduría no sabiduría se llama experiencia hijo pero es lo mismo hijo porque sabemos si porque entre más sacan más y que andan bien saquen los callos bárbara sonia cuidado normita ve milena bien potranca vamos gorda milena recuérdese cuando pesaba 50 libras menos hija yo que jaja yo que bien marica venido por mi lo dice va aprendan podrá jamás mi amor está chula la pilot bien norma llévesela esta onda está más rica esta onda está más rica le va a armar ajá bueno a ver buena milena ahí corre todavía la milena mirala tiene buena guinda tope la uy mal tope suya bien milena se rebusca la milena mucha 1 2 3 4 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 14 15 15 15 15 16 24 22 23 21 23 24 4k, la chiqui, donde esta la chiqui? y la chiqui pues chiqui? ay dios mio hola no tambien usted como me entró la Erika puede entrar tambien usted gol 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 chiqui que estas jugando ambulancia asistencia, asistencia le golpearon la pierna de aqui a este lado a ayudarle dale chiqui con todo todavia le va pegando todavía le va haciendo la falta que entró ah pere, pere, pere chiqui y quien la meto a ella pues nadie la chiqui y los hombres ya no van a jugar ya no van a jugar depende si falta para los nueve jugamos una cascarita nosotros ay dios mentira mentira hola 7.35 son no se depende falta falta penal 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 maria va para afuera dos minutos asistencia 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 esta bien esta bien necesita necesita ambulancia la camara tranquilo la cama de trijera mire 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 la cancha la cancha y hay hasta una sola vez y el marcador 4 por 1 a favor de don barra y van ganando ganando como que no va usted como que no va a ser el equipo anda bueno claro que sí tranquilas tranquilas amistoso yo la chofe y la y la cosa de la política quiero de esquina vamos pepa buena tía vaca casi la silla falta falta ya va a entrar en medio de la tía vaca pero esperen no no vamos a partir vamos a partir anda que mal la pepa hoy camarada anda bien que hola no sirve cabal no sirve 4k patadas le dieron la ermita si es que iba al pie recto y en el paro así ay 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 bien teta bien teta bien teta roja abuela y por qué tanta violencia señor árbitro va que si usted era para maría nomaba joana era para maría nomaba era para maría no roja la corrosa después de maría de ferro pero por qué pero no la golpeó ni nada sólo fue a luchar al balón sí sí yo no había falta y mayor aprovechen tiene una menos la vaca árbitro cambio cambio que abaca cambio chiqui y no 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 yeah no no sí no 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 y tenía maría y otra maría ya roja en la teta y enlace de la teta tuyo yo vente está bien de ésta al barra bicha y la chela va a jugar a la chela la chela no está la chela guacamole yo dije que estaba enferma pero como este mickey yo voy a poner la camisa